Tápame contigo Quiero entre tus brazos Quedan en la dormida Tápame contigo Que como tu abrigo No hay otro en la vida Cúleme de amor Pero yo no sabía Que tú cantabas así profesionalmente En serio mente que llaman En serio mente En serio mente, sí Sí chama, pero eso cuánto tiene Mira Orlando, yo la primera vez que canté así en serio Tenía 20 años ¿Qué? Era productora en Radio Capital Estaba chiquita Y había un bar En el centro comercial Chacaíto Llamado Noche de Ronda Que era Alfredo González Amarés Yo un día fui con unas amigas Que sabían que yo cantaba en las fiestas Me pusieron a cantar Alfredo me pidió que cantara Y yo empecé a cantar En Noche de Ronda En Noche de Ronda Pero un profesor Amigo de mi papá En una de las caimaneras de los miércoles Ahí en la UCB Le dijo Chico, tu hija sí canta bonito Y él le dijo ¿Cuál de mis hijas? Anda para allá Y él le dijo Mari ¿Y dónde canta Mari? Y entonces se presentó Bola baja la primera En el bar Oh shit Cuando yo vi que se vieron las lágrimas de San Pedro Y pasó mi papá Le dije a Nelson Pulido El guitarrista Nelson Llegó mi papá Estamos metidos en un lío Claro Y entonces terminé de cantar Le pedí a unos amigos que estaban ahí Pues era un club privado Él lo dejaron entrar porque dijo que era mi papá Claro Y le dije al Foca Maldonado Foca No me vayas a pedir Tápame contigo No hay viernes Ni nada de eso Sino clásicos Y entonces me senté a hablar con él Y mi papá furioso ¿Qué es esto? Desde cuando acá Mi hija cabaleteando Exactamente Hay un lío ahí Todo horrible Y entonces empezó el Foca Tápame contigo Que canten la Montes Qué desgraciado el Foca El Foca En muy modo Foca Y entonces bueno Esa fue la última vez ahí En el bar Ay no No te dejó cantar más No Es que no No fue tanto que no me dejó No querías contra él Exacto Se mortificó Me dijo que yo era una niñita Que la noche no era vida Para ejemplo de borracho el Foca O sea con todo borracho con el Foca Era porque no te dejaran salir de tu casa más nunca Más nunca Entonces bueno Se acabó mi vida profesional De cabaretera Se acabó Y seguí estudiando periodismo Yo me acuerdo Y así fue Yo conocí al Foca Una noche en el Monterrey Con la polaca Y la polaca cantaba Esas partes suavecitas Del flamenco Y se oía una voz ¿Verdad? Y en eso la polaca dice Con esa voz tan bella Cállate Foca cojones Ella sabía que era el Foca Claro Es que era muy divertido Un personaje Un gran personaje De la vida nocturna De la ciudad Querido, encantador, divertido Bueno Como es divertido Y maravilloso Comer la mejor comida china de Florida Que usted la tiene En Qianlong Él Cuando decimos Que uno de los mejores restaurantes chinos De Caracas Que había algunos Era el Palmar No mentimos Uno era el Palmar Es verdad Pero aquí El mejor restaurante de comida china De Florida Es Qianlong Que hereda Pues toda la La receta Y toda la magia De la comida china Del maestro Moy En su hijo Johnny Y en su hija Lisa Que está ahora al frente Por estos días El Qianlong Si va a hacer un pedido Llame por el 305-477-8188 Y si nos va a visitar Estamos en el 8726 del Northwest 25 calle Aquí en Miami Normalmente aquí está La comida del Qianlong Pero me preocupa Que no esté No, no, no Digo Me preocupa ¿Ah? ¿Te la estás comiendo? Está en la cocina Pero está cerrada ¿No? No, no, no No, no, no De todas maneras Si la comida fue abierta Tengan preparada Una cámara Para que seamos Los primeros En reportar el muerto Yo no fui Bueno Mari Danielito y tú Entonces tienen 23 años Lavando mejor su ropa Juntos Así es Que cosa tan bella Cosa tan bella Pero él Él no debería Dejarte Él todavía Ahora se confía Y te deja salir sola A la calle Él está loco Él me deja salir sola Porque imagínate Y yo lo dejo salir solo A él también Es muy guapo Es muy guapo Él tiene varias cosas Que a las mujeres Dicen que la vuelve loca Los rulitos Los rulitos Es muy guapo Tiene un gran sentido El humor Y es un tipo Brillante Cuando usted quiera Una definición De una persona Brillante Uno es Danielito Álvarez De verdad Gracias De verdad Esos son los seres Que yo más quiero Y admiro Yo también Estábamos comentando Espero que tú también Llegamos a ¿Cómo quedas tú ahí? Como la guayabera Por fuera Como él Imagínate que De noche Era una cosa Que decían en televisión Y llegaron dos niñitos A escribir los openings De noche Dos muchachitos Un muchachito Se llamaba Danielito Álvarez Otro muchachito Se llamaba Leonardo Padrón ¿Qué lujo tuviste? Yo no me lo puedo creer Par de escritores De verdad Ese par de figuras Eran los que escribían Los openings De noche Un pedacito así De humor ¿Qué tal? Que yo no era tan descarado Como a esta edad Entonces me gustaba Que lo escribieran Y yo decirlo aprendido Tienen muy gratos recuerdos De eso por cierto Ellos Yo creo que nos divertíamos Muchísimo Nos divertíamos mucho Bueno Ahora Tú estás En la pelota Desde hace cuánto Porque tú no eras Mira Yo estuve Haciendo periodismo En política Específicamente Cubrí Acción Democrática Y Congreso De 1987 Que era pasante Y me dejaron En la fuente Hasta el 94 En 1994 Yo dije Pero yo quiero Hacer beisbol Yo empecé a estudiar Periodismo Porque yo quería Ser periodista deportiva Lo que pasa Es que todo el mundo Me decía que no Ándale Que eso no Que no había mujeres Haciendo eso Claro Que te iba a poner Una mujer a decir deporte Exacto Que no y tal Pero un día Hablé con Lumute Me presenté En la oficina De Lumute Que era el director De Radio Capital Y le dije Lumute Yo quiero hacer esto Y me dijo Bueno mira María En el programa De Romero Anselmi Vas a tener Un espacio Chiquitito Del Taita Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Era si cae un cliente Of course Porque si no El fracaso Y seguía En el congreso Y en AD Y entonces Llamó Telcel A las dos semanas Para comprar Tu paro Giancarlo Molero Sí señor Y Aide Cisneros Y preguntaron Mira ese programa Esa muchachita Que habla de pelota Ándale Y me llamó Lumute Y me dijo Hay que ponerle un nombre Y ahora no es nada más En el programa De Romero Anselmi Sino que va a ser Un micro Que va a salir Tres veces al día Que tiene que variar Las tres informaciones Y así empezó Por la goma Y bueno Hasta el sol de hoy Ahí me quedé Me fui de política Me gusta Pero Ese tema te pertenece Claro Leo Yo era la voz oficial De los leones Eso es lo que quería preguntar Porque Lo que uno pensaría Que es como espantar A cierta parte De la fanaticada En nuestro béisbol No Hay un narrador O un locutor Para cada equipo O de cada equipo Tú puedes narrar Un juego de Magallana En la Guaira Pero todo el mundo Sabe que tú eres león Claro Yo era La voz En el estadio universitario Ok De los leones Del Caracas Antes de que yo llegara Había un anunciador Del universitario Que trabajaba Para la Guaira Y para el Caracas Y entonces un día El primer día de temporada Jugaban la Guaira Contra Caracas Y él estaba como neutro Porque trabajaba Para los dos equipos Y yo le dije A Oscar Prieto Que era el gerente Le dije Oscar Estamos ganando 7 a 0 Y el león No ruge Ándale ¿Cómo es eso? Entonces me dijo Me explicó La neutralidad Y me dijo ¿Por qué no lo haces tú? Y yo le dije No, ¿Cómo lo voy a hacer yo? Estás loco Además yo misma Las mujeres no hacen eso Y entonces me dijo ¿Tú anotas? Yo le dije Sí Y eres locutora Sí ¿Qué te falta? Debutas El próximo juego Y yo le dije El próximo juego Es contra Magallanes No, no, no El juego que viene después Y Luis Núñez me dijo Mira El primer Caracas Magallanes Siempre te vas a asustar Así que sale eso De una vez Ya, mata eso aquí Y entonces fui Muy tempranito Cogí mi line up Ta, ta, ta Y cuando dije Damas y caballeros Buenas noches La pita fue Ándale Pita Yo quería salir La pita Pero una pita Estruendosa Nunca había hablado De una mujer Por ese micrófono Claro, porque era una mujer Porque nadie sabía que eras tú Todo el mundo se volteó ¿Y qué es esto? Esta tipa hablando Qué vaina tan buena Y entonces Obviamente no me pude ir corriendo Que era lo que yo quería Además yo te había cerrado La puerta de la cabina No, ya, listo Te quedás ahí Y entonces Al día siguiente Bueno, me equivoqué Me acuerdo que anuncié A un bateador dos veces En el mismo turno Y él se volteó como Y la gente pitó otra vez Pasaban cosas La gente se aburría Claro, claro Ah, vamos a pitar la anunciadora Claro, claro Para que se vaya Y entonces al día siguiente Oscar Prieto Con John Carrillo Tenían un programa Llamado Los Eternos Rivales Y yo lo prendí Y dije Aquí me van a votar En este programa Al aire Déjenme oír Cómo me votan Y llamó un oyente Y dijo Mira, vale El Caracas está tan mal Que ahora tienen ahí Una jeva Que no sabe lo que hace Ándale Y yo dije Aquí es donde me votan Claro Y dijo Oscar Prieto Bueno, pero yo le voy A tener paciencia Porque ella sí sabe Lo que está haciendo Y va a aprender Y yo le voy a tener paciencia ¿Qué tal? Como a las dos semanas Se acabó el desastre Y nos fuimos acostumbrando Diez temporadas Estuvimos allí Qué maravilla Los leones y yo Qué maravilla Los leones que son míos Pues la gente Pierden los leones Y me llaman a mí Y me reclaman En lugar de llamar Cisneros Bueno Ella no ruge Pero canta maravilloso Y eso lo vamos a saber Cuando volvamos Lo vamos a disfrutar Antes quiero recomendarles A ustedes Que si están buscando Los mejores accesorios Para su teléfono Se lo merece Para su teléfono Disfruten visitando a Sorayita Sí, ahí en la tienda Metro PCS del Doral En el 4297 del Norwest 107 Avenida Ahí está Soraya Y ahí pueden ustedes Buscar los mejores Pero los mejores accesorios Para su teléfono celular Ya regresamos con Mari Montes